Graciela Pérez Puel se fue por allá arriba, no sé por dónde anda, a ver por dónde anda Tu moto es Pi Pi? Pi 314, 16 Te llevaste matemática Te llevaste matemática? Bueno, contame Turquitos, ¿te gustó el circuito? Impresionante, siempre me gustó este lugar Sí, es técnico Es muy técnico, me gusta porque acá hay que aplicar lo que uno puede haber aprendido todos estos años Andar tranqui, esto me recontra y divierte Puedo faltar a cualquiera menos a estos lugares trabados, muy técnicos, me encanta, realmente me encanta Bueno, ¿cómo anda el equipo Cantina del Racing Team? Bien, ahora tenemos un par de bajas, porque bueno, están trabajando la mayoría de los chicos No ha coincidido los francos, como el tema del petróleo, porque coincide, ¿no? Darío, bueno, él no tiene problema de francos, pero bueno, no vino porque creo que sí va a esquiar de vuelta Qué problema, ¿no? Tiene un problema importantísimo Además, estamos haciendo una reunión ahora cuando llegamos De charlo De charlo Porque no es así, tiene que estar en todas Pero bueno, bien, todo bien, entrenando y preparándonos para la final del argentino Especialmente para Naim ¿Cómo está Naim en el campeonato? Naim creo que ahora quedó tercero a 10 puntos del segundo Muy bien Y bueno, lo bueno es que se va a acercar un poco más porque hay que descartar Claro Cuando descartar una fecha queda bien Así que está muy bueno y el argentino realmente me está gustando mucho lo que es los enlaces Y todo eso Por ahí, bueno, renegá como dije el otro día de los enlaces Porque no podía tener una hora 40, una hora 50 de enlaces Y bueno, eso me liquidó Pero bueno, fue el resto muy bien, igual Y esto es inolvidable, esto es bárbaro Bueno, Turco, gracias, éxito Gracias a vos, gracias a toda la gente que me aposa de Catrila Gracias, chau, chau Acá estamos, disfrutando de Piedra y su enlaces Lindo circuito, eh Es un circuito lindo, no te da descanso, pero lindo Bueno, ¿cuál es tu estrategia hoy? Mi estrategia es adaptarme a mi moto que la recibí ayer En una vista Así que estamos en ese proceso Bueno, éxitos Y Piedra siempre nos recibe bien, así que vamos para adelante Éxito, chau ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a acelerar? ¿Te vas a cuidar? No, me voy a cuidar, pues ayer se me atrabasó un perro en la pista, así que... ¿Sí? Sí, sí ¿Y? Así que, bueno, vamos a cuidarnos Me golpeé, así que, bueno, voy a tratar de hacer lo que pueda Bueno, bueno Bueno, agradecimientos a alguien Y a mi familia, a mis viejos Que te bancas siempre Exacto Bueno, chau Bueno, muchas gracias a los pilotos, eh Ahí veíamos al principio al piloto que representa a Catriel Catriel Racing Team Me refiero a Nader El turco Nader Conocidísimo Aparte, organizador también Se recordarán hace unos años atrás en Junín Junto con los chicos de Junín Este, que armó el circuito de Junín Muy lindo circuito que se armó Ojalá podamos volver otra vez a Junín, eh Hace falta Catriel Racing Team está presente Canta presente en Piedra del Águila Eh, Claudio Vamos a comenzar a dar las clasificaciones, ¿no? Vale, empecemos por la categoría Juniors Cuando ya estamos promediando probablemente la segunda vuelta La última vuelta de estas categorías En Juniors dijimos El ganador es el número 220 El piloto de cinco saltos Franco Brandani Dio sus dos vueltas en una hora 28 minutos 59 segundos Segundo lugar para Daniel Lonac Tercer lugar para Diego Amarilla Cuarto para Nicolás De Caro Y quinto lugar para Mauro Liberati Completarían desde el sexto al décimo Santiago Rostán Alejandro Miguel Naim Nader con excelente carrera Juliano Biló Otro gran piloto Y Nicolás Valverde Cómo se vienen los chiquitos, ¿no? Sí Se vienen empujando, eh Naim Nader Este Valverde Eh Te digo la verdad Eh De Caro Son Cómo andan estos pibes Por Dios Vamos ahora a la categoría Master A Y Juliano Y Juliano Biló Espectacular Que se había pegado un palo muy grande Sí En Puerto Madryn Eh, la verdad Cómo están andando estos pibes Es un futuro tenemos en el duro Bueno, vamos ahora a la categoría Eh Master A dijimos El ganador fue el número 300 Quien sino Rodolfo González El piloto de Cutral Co Metió dos vueltas en una hora 37 minutos 54 segundos Segundo lugar para Germán Piñeiro Tercer lugar para José Fuentes Cuarto para Pablo Ramos Quinto lugar para Diego Alonso Completaban al décimo Gabriel Faure Luis Sánchez, Hugo González Federico Azzendorf Federico Azzendorf y Fabio Gardel Vamos ahora a la categoría Master Intermedia En esta categoría El ganador de la fecha De la séptima fecha del APE Fue el piloto Juan Vázquez El 4-10 Metió sus dos vueltas en una hora 40 minutos 58 segundos Segundo lugar para Adrián Ruiz Tercero para Agustín Lopatín Cuarto para Jorge Jassi Y quinto para Sergio Ruiz Le siguieron Martín Soto Cristian Pino Iván Martín Claudio Gómez Y Antonio Pavlov Hasta el décimo lugar De la categoría Master Intermedia Iván Martín El médico El doctor El tordo Que volvió otra vez a las pistas Che, quiero mandar un saludo muy grande Y un abrazo enorme Que queremos tanto Y que volvió al APE El alma del APE Me refiero a Cachito Brown Que pasó un momento muy feo Con el fallecimiento de su esposa Pero bueno Desde acá le mandamos un abrazo grandísimo Y te digo Que alegría que nos dio Volver a ver a Cachito Brown Un tipazo Un señor El señor del APE Claudio ¿Qué falta? Nos falta dar los resultados Para la categoría Master Seniors Y Seniors En Master Senior El ganador Por supuesto Esteban López Llové Sigue liderando El número 100 Dio sus tres vueltas En dos horas Cinco minutos Treinta y dos segundos ¿Te puedo decir algo? Decime algo Hay una apuesta en el medio Secreta a voces ¿Me entendés? Sí Que Esteban López Llové Le decía a Marco Sustos Si andás Vení a correr Vení a correr Que te paso por arriba Porque claro Hasta ahora Esteban López Llové Ganaba con su categoría Master Senior La General Por sobre los seniors Y Marco Sustos Y Marco Sustos Dijo un día Voy a ir Y vamos a ver Vamos a ver Si dos horas Dos horas veintiún minutos Cuarenta segundos de carrera Tercer lugar Para otro piloto de Bariloche Martín Soriani Cuarto Otro piloto de Bariloche Martín Díaz Y quinto lugar del podio Para el piloto de John Malal Juan Hessler Completarían Lucio Badano Lucas Rach Alexis Medina Gerardo Ríos Y Damian Ruiz Peire Dame el tiempo Del ganador De la categoría Senior Te digo el tiempo solamente Dos horas Dos minutos Veintiocho segundos Y no digo más Cortecito Y ya volvemos Vienen estas imágenes Que ya falta una vuelta Todavía de la Senior Recordemos Esteban Dos minutos cinco Dos minutos Dos El ganador de la Senior ¿Quién fue? Marco Giustosi El número dos Dos horas dos minutos Veintiocho segundos Su vuelta más rápida La primera Treinta y nueve minutos Trece segundos Segundo lugar Para Cristiana Riegada Tercer lugar Para Claudio Centeno Cuarto Martín Basignani Quinto Pablo Salazar Cerraban Oscar Delvas Y Lucas Campos Quisiera ver Los mensajes De texto de ambos De todas maneras Esteban quedó segundo Pero no primero Bueno Estuvimos con Pelusa Delvas Un experimentado ¿Qué dice? ¿Cómo va? Caballero Acá estoy sufriendo No queda otra, ¿no? Pero va bien, ¿no? Va bien Bien Sí, qué alegría, ¿no? Verte de nuevo en las pistas ¿Cómo fue que apareciste ahí? Nadie te esperaba No, la verdad que lo decidimos A último momento Casi el jueves a la noche Fui Compré una beta ¿Charla de asado fue? Sí, más o menos Vino el Pelga con una idea Y la verdad que Me gustó Así que probé la beta Tigo El jueves al mediodía A una hora Y la armé Y ya estoy listo para correr Y para correr estas fechas Así que la verdad que Muy contento La disfruté mucho La moto es muy linda Así que la disfruté Che, Marco ¿Esto va a tener continuidad De acá al final del campeonato? No, por ahora No tenemos bien en claro Lo que vamos a hacer La idea es empezar A entrenar un poco más El sistema FIM Seguramente estaremos En alguna fecha De Argentina-Honduro Alguna más del APE Por ahí está la posibilidad También de ir a Transmontaña Ajá Así que Vamos a ver Vamos a ir paso a paso Digo, si resolvimos Correr esta carrera el jueves Acá puede pasar Muchas cosas Bueno Entrenamiento ¿Cómo estás? Porque lo de hoy Fue impresionante La verdad que Como si hubiese estado entrenado ¿No? No, desde arriba Lo vi Sentí muy duro Me cansé muchísimo No comenté errores De mantener un ritmo Y creo que dio su fruto Así que Más que contento Y bueno Ahora sí Poner a entrenar Un poco más firme Más físico Y más arriba la moto Que estábamos andando Prácticamente Una vez en la semana Así que Vamos a ver Vamos a ver Desde acá adelante Acá a fin de año Queremos correr Varias carreras Y vemos Si se puede dar Bueno Gracias Marquito Y felicitaciones Gracias Y el triunfo Del cárcelo A Terca Está pasando Un momento difícil Así que agradecerle a él Y a Omar Lorenzo Que gracias A estas dos personas Yo pude estar acá Tempos para poder festejar ¿Te gustó? Sí, muy lindo ¿Llegaste bien, no? Sí, sí Bueno ¿Tenés idea de cómo fue? Quinto Sí ¿Sí? ¿Sí? Bueno Juego una chiva corta Felicitaciones Muchas gracias a los pilotos Ya nos estamos despidiendo Yo me despido Hasta la semana que viene Donde vamos a ver Una nueva fecha del CAM Y la primera parte De la travesía Santiago adentro Con todo el ritmo De Siete Remedios Nos vamos Hasta la semana que viene Si no estás en Cobra No es en Cis ¡Papá! Bueno amigos Final, final Para este programa Nos vamos a ir viendo La semana que viene Como toda la semana Los domingos a las 23 Y repeticiones Lunes 9 y media de la mañana Lunes a las 22 Martes a las 18 Y por supuesto también Por TVA Por TVO Super Canal Y además Canal 40 Digital Para el Este De la Provincia de Mendoza Amigos Gracias por estar En la pantalla De América Sport Nos vemos la semana que viene Con mucho más Crossword El programa más federal De motos De la República ¡Chau! ¡Arriba de la Chau! Estoy medio atrabado Claudio ¿Viste? ¡Arriba de la Chau! 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 Gracias por ver el video.